Gracias a ti, mi cantor, con la guitarra en mano, gracias a ti, mi cantor, solo un italiano. Para que me dan el español pendiente, o partidiano como presidente, con alto grande, sempre bello, la mano a destra, un camarino, sopra, il mestre. Buagiorno italiano con i tuoi artisti, con roffa america, si umano e testi, con l'antizone, con l'amore, con il cuore, con piedone, sempre bello e suore. Buagiorno Italia, buagiorno Maria, con blocchi vieni, ma mi necronia, baciorno di sol, e sai que ci sonam tu. Lasciatemi cantar Como la guitarra y no Lasciatemi cantar Solo el piano y a la voz Lasciatemi cantar La menzana y el cielo Solo el piano y a la voz Un italiano, ¿verdad? La giornata con un senso en venta Y con la crema de barba y la menta Con un vestido, un salo, un blu Y la modiola, la dominicana y el flujo La giornata con un café ristretto La canzina y el primer cassero Con la menta y la pintoría Un sincento y cinto carrozzeria Buongiorno Italia, buongiorno Maria Con un vestido, un salo, un salo, un salo, un salo La menzana y el primero Solo el italiano Un italiano, ¿verdad? La monstruo, un salo, un salo, un salo, un salo, un salo, un salo Lasciatemi cantare con la chitarra y no, Lasciatemi cantare una canción piano piano. Lasciatemi cantare con chi sono fiero, Sono italiano, un italiano verro.